Gracias mi hermano, muchas gracias, mucha suerte Gracias por la invitación y le mandamos un saludo a todas las bandas de rock de Cuba Aquí está Floyd, de Floyd Rebucho y G2 El aplauso para ellos, que Dios los bendiga y feliz fin de semana para todos, venga 1, 2, 3, 4, go No saltaré sobre el vacío Y no me digas que debo de hacer Y subiré por ese muro Y gritaré todo lo que quiera hacer Gritaré con todo lo que tengo dentro Gritaré para que levante los muertos Gritaré que viva la vida queriendo Gritaré con todo lo que tengo dentro Y entrar, llegar a ese día De escoger el destino que seguir Sin tirarte a la cortesía O seguirá siendo el mismo ruin Gritaré con todo lo que tengo dentro Gritaré para que levante los muertos Gritaré que viva la vida queriendo Gritaré con todo lo que tengo dentro Gritaré con todo lo que tengo dentro ¡Grítale! 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 Todo lo que tengo dentro ¡Grítale! Para que levante los muertos ¡Grítale! ¡Grítale! Que viva la vida queriendo ¡Grítale! Con todo lo que tengo dentro ¡Grítale! 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 Con todo lo que tengo dentro ¡Grítale! Para que levante los muertos Grisare, que viva la vida queriendo Grisare, con todo lo que tengo dentro Grisare, 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 grisare Con todo lo que tengo dentro Con todo lo que tengo dentro Grisare, 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 grisare Grisare, grisare, grisare Grisare, 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 grisare Grisare, 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 grisare Grisare, grisare, grisare